No podemos exigirle a una sola instancia que sea la responsable de todo. No se le puede pedir al Bansico ser responsable de la inflación y el crecimiento, dijo en una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Qué es el Bansico? Dijo, con el hecho de mantener la estabilidad de precios y de la moneda ya influye en apoyar en el crecimiento del país en el mediano plazo. No solo corresponde al Bansico. Eso solo se puede dar en combinación virtuosa. Esquivel refirió, sobre la propuesta de la bancada de Morena en el Senado de eliminar las comisiones bancarias, Esquivel refirió que la fórmula para disminuir estos cobros está en la competencia y la regulación. Explicó que si bien el Bansico, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprueba muchas de las comisiones de los bancos, el impulso a la competencia y el uso de nuevas tecnologías son fundamentales para que las instituciones bancarias reduzcan sus cuotas en busca de más clientes.